muy buenas a todos soy tony blundetto de nuevo con un juego para megadrive en este caso el treasure ariens aldier no es un juego que bueno si anteriormente os traje el castelvania bloodlines que decía no es uno de los mejores juegos de megadrive aquí tengo que decir realmente que es el juego no es el drag and gun scroll lateral de la última jornada de los juegos de sega prácticamente porque es de 1995 y posteriormente tres usos lo saco para megadrive el light crusader es así una especie de acción rpg que probablemente juegue y no sé si subiré depende lo largo que sea y bueno este juego para mi gusto es técnicamente lo mejor que he probado en megadrive no estoy muy acostumbrado a calificar muy técnicamente los juegos de megadrive porque tampoco sé mucho sobre programación de megadrive pero este juego lo demuestra todo demuestra rapidez demuestra un frenetismo complejidad a nivel jugable extrema para dominar al alien no va a ser como en contra a los dos segundos ya sabes que se salta y se dispara en este juego vas a tener que manejar a un personaje muy complejo tiene unos sprites enormes es un boss rat tremendo aquí estoy poniendo la historia no os preocupéis por ella porque os cuentan una chapa de nombres y de todo lo ponen en subrayado amarillo te empiezan a ir por la por la restauración en el fin y al cabo la historia es muy sencilla y aquí lo intentan complicar de una manera que no tiene una película terrible con nombres y cosas raras entonces ahora ahora paso a explicaros la no os preocupéis este vídeo parece largo os lo digo antes de que cerréis la ventana por coñazo pero en realidad el gameplay ocupa 23 minutos el resto es un final un final que es un coñazo y que además a mí en este juego se me buggeó entero ya lo veréis y la historia que se que os cuentan aquí la película poniendo dos animaciones dos animaciones y ya podrían ser animaciones dos dibujos raros y este que está currado al anterior una mierda y poco más entonces bueno más que nada me sirve para introducir a mí el juego como dios manda y eso luego tiene ya explicaré tiene cuatro disparos es un boss rush total el resto de fase no es como el gangstar heroes de la misma compañía que tenía una fase que no era sólo una plena introducción al boss sino que era una fase propiamente dicha aquí lo que nos vamos a encontrar es que la fase de antes vale para rellenarnos vida y para rellenarnos el disparo y el boss del final de fase va a ser el auténtico reto no y bueno paso a explicaros la historia rápidamente es que bueno vivíamos en nuestro planeta en el 2015 o sea ya se acerca a tener cuidado con el alien soldier se nos acerca como habían vivían en su planeta en paz y armonía pero vinieron unos terroristas que no terroristas que si os dais cuenta está mal escrito si vais para atrás otra vez y bueno nosotros nos invadieron los terroristas estos prácticamente y el rey del planeta vamos al líder del planeta luego machacaron y lo tuvimos que esconder en un laboratorio voy a hacer un inciso hemos tenido que poner el juego en super easy más que nada porque aún siendo en super easy va a ser un juego complicado de huevos es un juego muy complicado podría haberlo pasado en super hard pero tendría que haberlo entrenado mucho más y os digo y ya veréis la mano que tengo con el juego que no es brutal pero está muy bien que ya me costó bastante entrenarlo vale entonces podría hacer y haber hecho un juego hiper hardcore pero pase del tema me lo paso del tirón sin perder no me matan ni una vez entonces con eso yo creo que es bastante espectáculo entre comillas y el resto bueno si algún día me sale una partida buena ya la colgaré pero no mi canal secundario bueno vamos con el primer jefe ahora os cuento la historia no os preocupen el primer jefe va a morir de un daseado tienes la barra de vida completa sacrificas un pelín de vida como estáis viendo en los números por hacerle por hacer el dase que es terrorífico a unos jefes les quita más que a otros pero a éste me lo ha cargado directamente de una hostia luego paso a explicaros las cosas que decir luego paso a explicaros las diferencias entre el modo super easy y el super hard como veis no hay super normal vale entonces es eso bueno veis la velocidad del juego es aplastante es increíble bueno como os decía de la historia el caso es que nos invaden los tipos cogen al líder del planeta y lo dejamos mal herido lo llevamos para un laboratorio donde hay un par de niños hiper mutantes y justo en ese momento la los terroristas esto es el líder que es tiger tiger x y tiger 11 consigue ir al laboratorio y mata la niña y a nosotros no nos encuentra entonces de del niño ese y el líder de una fusión rara sale el alienígena es que raro que estamos manejando ahora que es una especie de pájaro 8 o sea nosotros somos un una fusión de 2 qué pasa que nosotros tenemos un lado que es el del odio y otro que es el de un lado bueno y el lado malo así decirlo el lado blanco este que estoy manejando yo ahora es el lado malo el lado dorado que a veces cuando lo transformo casi no lo voy a abusar porque no es muy útil y ya explicaré por qué es el lado bueno es con el que me pasó yo el juego no sé creo que no hay distintos finales no obstante el final es una puta birria y y básicamente es eso yo creo que lo hicieron más que nada para darle una especie de explicación a los dos modos que puedes pillar que más que nada son los dos del castar giros pero fusionados ahora explica las diferencias jugables con respecto a gastar giros que lo hacen para mi gusto es muy superior jugablemente aunque gastar giros es una puta obra de arte no vamos a negar pero es el conocido este pasado al olvido más que nada porque cronológicamente salió mucho después y porque es más difícil y yo creo que la gente le echa para atrás y la estética no es tan más de aliens y mierda si el personaje no es tan carismático como manejar a dos tipos rollo metal futurista pero aún así el juego le da mil vueltas para mi gusto aunque cada uno en su estilo están los dos son geniales el caso lo que tenía la pantalla de principio te manda elegir cuatro disparos yo me he escogido el que estoy manejando ahora que es el dirigido al que acabo de cambiar que es el flame vale y luego dos veces el mismo que es la barrita esa porque me lo elijo dos veces el mismo porque es un disparo fundamental para pasarse el juego pero tiene una munición que se gasta enseguida luego lo compenso con el primero que estáis viendo el rojo que tienen que tiene que seguir que estoy manejando ahora el teledirigido tiene muchísima más munición pero no quita nada a los enemigos entonces vale mucho para cargarme a los que es entre final entre fase hasta el bus y luego el flame que está muy bien para de cerca como en todo juego el flame de cerca es letal entonces este flame me va a valer para algunos enemigos que son más de entender de cuerpo a cuerpo y las otros dos que tengo en plan estos de ráfaga azul que me van a valer mucho para el resto de gente de vos es para casi todos los bolsos de porciones todos qué pasa que la munición se va gastando pero a la vez sino las elecciones y estás jugando con otras se va recargando entonces voy a usar mucho la munición el disparo rojo para poder cargar de tanto el flame como los otros dos aquí está el cangrejo este al resto ya veis como los he cargado en un santiame el cangrejo este me va a dar algún problema más que nada porque quiero cargármelo rápido porque es un coñazo podría hacer que no me tocara pero quiero cargármelo rápido y empieza a enredar allí con el flame y me mete cuatro agarrazos y me deja bailando entonces bueno ya luego cambié para este que es con el que me lo suelo cargar siempre si no quiero hacer una partida rápida pero es más coñazo ya veis que con esto no le quitas nada por eso lo utilizo para enemigos estándar eso en referencia a disparos luego hay otros hay otros dos disparos que no otros tres disparos perdón que no me he cogido que son el el disparo normal de toda la vida que es como el primero palero de metal es lo que sinceramente mucho en todos los gameplays en vez de coger el teledirigido rojo como he cogido yo cogen ese para mí no me gusta nada porque no no se dirige bien luego tenemos el three way que es pues un disparo en frente otro abajo y otro arriba no es igual de toda la vida como el de la w creo que es del contra o la s o su puta madre o el el three way del shock troppers vamos un disparo muy común en esta clase de juegos después tenemos por último que no me lo he cogido como el de las ráfagas que estoy usando ahora solo que uno permanente de mantener quita menos pero está disparando todo el rato con lo cual es peor porque yo si os dais cuenta disparo una ráfaga y luego me puedo la ráfaga queda ahí y yo me puedo mover para para bloquear ataques enemigos entonces el de la ráfaga es el mejor con diferencia más quita una barbaridad pero se gasta mucho y para los enemigos de entrefase no es demasiado recomendable por otra parte lo que estoy haciendo ahora a nivel jugable tenemos el parreo que si veis lo uso mucho porque si parreas una parreo o bloqueo o bloqueo yo lo hago parreo pues porque en el street fighter 3 se llama parry y me gusta llamarlo así es una estupidez pero bueno que se usa para bloquear balas se bloquea absolutamente casi todas las balas del juego y además en la mayoría de ellas te produce y las bloqueas te proporciona algo de vida entonces incluso dentro de los bosses te puedes rellenar la vida bloqueándoles las balas luego tenemos como estáis viendo también el dash el daseo para un lado para otro y si quieres la vida llena hace un daseo de fuego y quita una barbaridad como os he dicho y luego tenemos por último el salto y el salto te puedes plantar en el en el en el vamos durante el salto te puedes plantar en el vuelo o sea quedarte bloqueado en el aire para seguir disparando desde allí o utilizar eso para hacer un doble salto con lo cual tenemos un juego y luego por otra parte el cambio de modo que tenemos el modo como os dije blanco y el modo dorado el modo dorado lo acabo de coger ahora y lo vais a ver cómo se hace en carrera puedes disparar qué pasa que y dirigir diriges el arma hacia un lado y te puedes mover en carrera para adelante y para atrás de otra manera te quedas estático pero puedes apuntar mucho mejor qué pasa que en el otro modo como dispara con las dos manos te quita casi el doble de munición por tiempo entonces es por eso por lo que no lo voy a usar casi nunca porque no lo necesito realmente más que para tres o cuatro puntos en el juego y quita muchísima munición y aquí lo importante es guardar munición en cuestión de ítems tenemos dos clases de ítems el de cogerte toda la barra el de rellenarte entero y además darte un poco más de vida cada vez que lo coges y el de rellenarte la munición entera y darte un pelín más de munición cada vez que la coge esta de la munición si le disparas se pone en la munición que estás usando tú ahora en la clase de disparo que estás usando tú ahora si no vas a tener que esperar y a veces te puedes equivocar y cambiarte de disparo en vez de aumentártelo lo cual es una putada terrible y puedes decidir la partida ¿vale? yo esta partida la vais a ver que parece muy sencillita porque he usado las armas adecuadas he escogido en principio las armas adecuadas me las he ido aumentando por orden más idóneo también para pasarte al juego que es aumentando primero las potentes pero que se gastan rápido como estas como la ráfaga o el flame y dejando la otra para el final que no me interesa y sabiendo muy bien cómo recuperarte ¿dónde tienes que parrear muchas balas? ¿dónde tienes que defender muchas balas para que te den mucha vida porque va a venir un jefe tocho y mejor si le pillas con el te has aumentado este fénix para quitarle mucho ¿no? bueno ya quitándome de esta chapa que os he metido para explicaros bien cómo funciona el juego ahora que ya conocéis todas las armas que se pueden usar y todas las técnicas que puede usar para pasar a explicaros el juego como estas primeras misiones eran un paseo he preferido hacerlo ahora aquí estamos viendo poniéndolo en contexto con la historia al jefe de la banda al Tiger XI este al Tiger XI vamos a ver primero este efecto que aunque el tío sea muy feo el efecto es brutal técnicamente de la Mega Drive aquí estamos viendo pues eso solo hay que verlo sobran sobran las palabras la verdad es que es impresionante y aquí estamos viendo este jefe gigaselestrade tantoso que tiene es muy grande y esta guardia que a mí me encanta es como no sé rollo boxeo que me parece brutal jefe muy fácil pero técnicamente muy bonito muy bonito todo y ahí con las nubes con rayos y con todo encima del tren una bestialidad realmente a mí me parece de lo mejor de Mega Drive de hecho cuando pones algún vídeo de aspectos técnicos en Mega Drive siempre te sale este bicho y este juego vamos en Alien Soldier y este tramo del juego con el Tiger XI bueno hemos derrotado al jefe de la banda pero todavía queda muchos esbirros por ahí y vamos a ver que la trama pega un pequeño giro después que tampoco os va a dar un vuelco al corazón no os preocupéis esta fase otra cosa que tiene el juego aprovechados tanto el suelo de manera vamos tanto el suelo de abajo como el suelo de arriba de manera que puedes caminar por el suelo de arriba siempre que lo haya y te proporciona otro ángulo a veces es un poco lioso pero otras veces os va a salvar de muchos apuros yo lo uso de vez en cuando pues para no caerme al agua que caer al agua resta vida y tienes que tapear el botón para salir del agua y eso después es bastante jodiendo luego el juego también te permite en la pantalla de elección de cosas como quieres la presentación de la vida de tu enemigo la vida en la munición y tu propia vida yo ahora se puede coger de varias formas hasta de 25 formas diferentes muchas te lo tapan todo para darle más dificultad yo he elegido que me lo muestre todo pero la mayoría de gameplays que he visto por ahí la vida del enemigo te la muestran con números yo prefiero que me la muestren con barrita porque se ve mucho más rápido no tienes que mirar a ver cuánto numerito le queda la barra se va viendo y a la vez que te vas fijando en el box te vas fijando en la barra mucho mejor bueno aquí estoy haciendo todo el rato cambiando el arma y haciendo estrategia para aumentar las armas que a mí me conviene ya os digo que requiere un manejo rapidísimo el juego está la versión que no lo he dicho es la de japón creo recordar porque es una versión rara ya me bajé la pal la ntsf usa porque el juego lo entrené en psp con la versión pal no sé bien por qué me bajé la versión pal y la jugué en pal luego para como yo quiero grabar los juegos de 60 veces siempre para pc ya para grabarlo bien porque el juego lo entrené en pc pero lo grabé en pc evidentemente usé la versión 60 hercios pero la americana que como pero luego resulta que el juego no salió en américa sólo salió para japón y para europa entonces es una versión adaptada que realmente es la japonesa vamos que el juego está en 60 hercios y luego lo podéis aprovechar en su máximo esplendor no tiene ningún tipo de corte ni censura ni es más bueno he dicho que el juego no salió en américa el juego si salió en américa pero salió para la esta movida de sega que se llamaba sega channel que te permitiría descargarte los juegos por satélite no sé si pagando qué cojones pero eso sólo estaba en américa en el sega channel este pues salió para allí pero no salió en físico es una de las razones por la cual este juego está especuladísimo y es carísimo en inglaterra el cartucho sólo como lo llaman de resto sin caja ni nada me costó costaría yo no lo comprado costaría unos 60 libras y el juego con todo costaría unos 100 200 dólares en américa ahora mismo con lo cual es un juego muy caro qué pasa que también lo tenemos para playstation 2 en una especie de remake que sacaron que de remake no tiene nada sólo mejoraron algunas movidas con el slow down y algo del espaleteado pero prácticamente nada es el mismo juego para wii y está que lo mire antes en steam por dos libras que dices tú para alguien que no sepa emular vale ves que puedo jugar el emulado en fin una estupidez pero esta misma está para windows vale y bueno siguiendo con alguna curiosidad bueno estamos viendo este jefe este principio parecía jodidísimo si te pilla con la tarpa nos ha matado al osito menudo cabrón como veis este enemigo es un enemigo de cuerpo a cuerpo pues hay que usar el flame hay que tener cuidado de dasear justo en el momento que yo no lo sabía yo pensaba que esas zarpazos había que saltarlos y siempre me daba y algunas veces hasta me mataba me dejaba muy jodido de vida ahora ni me ha tocado porque lo único que hacer es dasear el barco se pone para el lado de en el que no te puedas caer cuando daseas y con el dasear aquí vamos a hacer este enemigo que podemos dejarlo marchar y defendernos solo o podemos matarlo y nos da algo de vida vais a ver con que nos da algo de vida a veces nos va a denuncio en el que no lo podemos coger como me ha pasado ahora osea que flaco favor me hizo pero bueno el próximo enemigo es muy facilito es la mariposa este juego os va a sonar a coña pero tiene un récord Guinness ya sabéis que cualquier chorrada incluso el moco más grande que te haya sacado de la nariz se puede registrar en un récord Guinness vale solo si tienes pruebas pues este juego tiene el récord Guinness de ser el Run and Gun que más enemigos tiene tiene un total de 32 enemigos 31 si mal no recuerdo a lo largo de 25 fases con lo cual efectivamente a más enemigos por fase es el juego con más bosses ni el contra ni ni pollas este es un juego con más bosses de Run and Gun de tipo Run and Gun osea ya tenemos algo lo que estoy haciendo ahora mismo es rellenarme todo el rato con las orugas que lanza este este enemigo tiene varios patrones pero si te pones abajo siempre te va a lanzar orugas las orugas te dan vida entonces te vas llenando y le metes el daseo que le quita una barbaridad yo he tardado un poco en este efecto me encanta de la mariposa muerta yo he tardado un poco en cargármelo porque he sido un poco torpe más efectos de la mega attack técnico que vamos a ver aquí ahora la luz apagada pero con unos pequeños sensores que nos indican dónde están los enemigos y cuando disparamos el fuego nos ilumina lo cual es una idea que a mí me parece genial es preciosa y con el boss lo mismo al menos que no disparemos no le vamos a ver a mí sólo me va a hacer un patrón no va a durar mucho pero en realidad tiene 34 patrones y al principio me costaba porque luchaba a oscuras pero luego una vez que le pillas es un boss muy muy fácil ahora voy a dar mis explicaciones de por qué me lo paso en Super Easy el juego en Super Easy te proporciona más munición y más ítems estos que acabo de coger y más prolongación de vida con lo cual te rellenan más y tienes más vida para pasarte al final boss vale final boss que te destroza de dos ostias o sea hay que tener mucho cuidado de que no te toques bueno hacemos esta escalada siguiente voz esto esto son todos excusas para vos es cosa que a mí me encanta porque yo los bosses es una cosa que me fascina un juego sin bosses es como le falta medio juego es un juego sin acabar para mi gusto entonces bueno vamos a hacer una cosa he dejado el plane a 1000 tenía 2000 de munición cuando se ha puesto a 1000 lo he cambiado por qué porque como no haga eso cierro la partida entera y lo vais a ver luego por qué ahora lo voy a matar con estas sencillas bueno lo tengo en Super Easy precisamente por eso qué pasa se puede ganar se puede matar en Super Hard pero no te permite casi errores porque te dan mucha menos vida y mucha menos munición entonces el juego cambia drásticamente además de eso no te permite continuar que ya ves tú yo no continúo yo es que no continuado nunca cuando perdía volvía a empezar utilizaba Save States para entrenar y los continuos no sé de qué van y no te dejo usar passwords o o sea bueno ahora estáis viendo porque necesitaba 1000 de plane para cargarme este insecto antes de que empiecen a a darme los enemigos porque si te dan te caes para abajo y como te como te cae más para abajo te empiezan a drenar vida y luego es un pitote de terrible además de que necesito cuanta más vida mejor porque si os dais cuenta no me están recargando nada desde hace un tiempo de vida y cuando nos matemos este boss vamos a juntarnos a uno que es letal y es uno de los bosses más difíciles del juego y vamos a ir en plan survival o sea no nos van a rellenar nada tampoco por lo cual es difícil este efecto me gusta mucho el que se ha dado se ha puesto como una especie de ciberespacio de chungo y este boss me recuerda mucho uno del castelvania pero si se da cuenta también nos lanzaba esta clase de flame y había que esquivarlo a la bruja la medusa y bueno hay que matar a las arañas pequeñas porque van con van comiendo al bicho son parásitos que van comiendo al bicho y cuando comen al bicho te lo bajan entonces llega un momento en que te lo bajan tanto que no te puedes casi ni defender de la araña grande entonces hay que matar a los bichos primero a los bichos pequeñines lo primero más anécdotas del juego en la versión de opciones si habéis visto me ponía unas letritas en plan que ponía sacaba todo el corazón de tus 68.000 no sé qué eso es la cpu de la mega drive que es la marca motorola y el juego te hacía un aviso en las opciones a modo de coña o de llenarse el ego estos depresos que te decían que cuidadito con el juego que te va a poner a tu mega drive echando humo y realmente así es fijaros todos los parallax scrolls que tiene efectos de visualización transparencias sprites enormes y lo más cojonudo es que en ningún momento o casi en ningún momento el juego entra en slowdown con lo cual es una puta maravilla técnica de programación yo no he visto yo no he visto cosa igual en mega drive encima sin slowdown sin nada que hay otros juegos que tienen slowdown siendo bastante más inferiores técnicamente entonces bueno en ese aspecto está muy muy bien tal vez el castelvania blocklines es un pelín más listoso pero no aprovecha y aprovecha también muchos recursos de la mega drive pero no tanto como este este fue probablemente un juego más técnico también hay que mirar que es de los últimos que salió no entonces pues eso también tiene que ver en el cariño en el que hay que programarlo y en que la tecnología también había avanzado un poco y no olvidemos que tenía que en este año salió el rapid reload que yo ya lo colgué entonces es un momento en el que la playstation ya había salido y se estaban haciendo muy buenos juegos también en consolas superiores entonces tenían que dar la talla y es por ello por lo cual no es un juego tan conocido porque no petó tanto el mercado al haber ya otras consolas superiores en el mercado pero bueno eso no le quita calidad y ha envejecido muy 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 bien y además de eso a nivel underground está está es uno de los juegos más reconocidos no puede que la gente lo flipe más con eso con los castelvanias los mickeys los alabino la madre que me parió pero este juego para gente que le gustan los juegos de culto de mega drive es uno de los más valorados y con razón no vamos el sello 3 sur se nota en cada en cada molécula de juego no es increíble hasta en este efecto de mierda de las estrellitas se nota vamos a la fase de nieve un poco más colorida y menos apocalíptica a mí me encanta te da un respiro visteis que nos pasamos el águila ese antes se me olvidó que estaba comentando otras cosas pero es uno de los enemigos más difíciles del juego porque tiene muchos patrones y muy locos hay veces que cuando te caen picado en el aire te salta hay un pequeño truco para coger una un momento de vida te salta hay un momento en que desaparece en el aire y te ataca en picado y pero no sabes por dónde coño te va a salir entonces es muy random puede que en un momento te dé sabes que si te alejas mucho puede que no te dé pero no siempre hay que tener cuidado porque como vamos por el techo de arriba como nos peguen nos tiran para el suelo entonces yo procuro no acercarme mucho este boss es un coñazo es muy guapo pero un coñazo literalmente la música las músicas del juego no las he comentado mucho porque no son el fuerte del juego algunas están muy bien pero en general son mero acompañamiento esta de esta de aquí por ejemplo está muy muy bien aquí estáis viendo que la estrategia que quería usar era coger cuando protegerme de las balas coger la vida y matarle con el dash pero como el estado de estar diciendo me he caído y he hecho el gilipollas al final es el bosque en el que peor yo he jugado realmente al final he dicho mira me lo voy a cargar normal porque estoy haciendo el tonto y estoy perdiendo muchísimo tiempo así que decidí coger ya la ráfaga y darle pero qué pasa que me estaba protegiendo todo el rato un despropósito me volvió a dar aquí tenéis el como yo digo con mis colegas cuando quiero llamar bien manco el primo de manuel manquiña y bueno el juego ya no le queda demasiado si esto si se da en cuenta son 25 fases creo que vamos por la fase número 19 pero nos vamos a encontrar luego con un bosque que tiene cinco transformaciones muy parecido muy parecido a uno del gastar heroes que estoy seguro que los que habéis jugado gastar heroes cuando veáis este bosque os va a sonar el efecto de la explosión terrible terriblemente bueno como siempre muchas veces con las explosiones juegan con transparencia y otras juegan con efectos de fuego muy conseguidos y temble que la pantalla no aquí vamos a ver qué como ya tengo todas las armas las municiones bueno aquí otra vez no sé qué pasaba que me estaba poniendo nervioso como estaba saliendo la partida bastante bien bastante rápida dije venga vamos a hacerlo todo más rápido tal y me ponía y me puse algo nervioso vamos a ver este boss otro guiño a gastar heroes a mí eso me encanta que enlace en saga me parece brutal porque yo cuando jugué cuando luché contra este boss dije este tío me suena y no sé de qué cojones coño y no gastar heroes que es si no igual prácticamente igual no incluso muchos muchos ataques muy parecidos pero es el de gastar un claro guiño de hecho cuando lo mata se queda transparente como el gastar pues bueno fue muy facilito flame a reventar ya que nos viene muy cuerpo a cuerpo y después no veis ahí sale la transparencia y después ahora vamos a ir con el jefe de las cinco putas transformaciones un dolor de huevos aquí está seguro que se me queda una cosa por comentar esta tía es la que decían que habían matado en el laboratorio recordáis que os dije que estábamos en el laboratorio el niño y la tía el niño se fusionó con el líder del planeta para ser el alien soldier que somos nosotros y la niña decían que la habían matado pues no lo habían matado lo han cogido y aquí pegando un vuelco de trama que nos ponen la carne de gallina una mierda de trama terrible como todos los juegos pero bueno sobre suficientes resulta que han hecho un súper mutante con ella que nos ataca y todo jade en el plot del juego en el guión del juego al primer boss nos lo cargamos al tiger este nos lo cargamos con la forma mala y a la niña y al jefe final con la forma buena y aquí me los estoy cargando todos con una forma mala y al jefe final no voy a cargar con una forma buena porque me dio la sensación de que de que de la forma de que matarlo era ligeramente más rápido haciendo lo que hay que hacer que ya lo veréis que es una genialidad el cómo hay que matar al final y aquí estáis viendo otra vez guiño gangster heroes hay un jefe que es muy parecido a este solo que lo intentamos así como subiendo es la excusa para rellenarnos un poco de vida porque hacía que no nos daban vida durante un buen tiempo ahí he tenido muchísima suerte y he rellenado el mismo disparo que tenía en vez de cambiármelo no sé muy bien cómo si no si me llegan a cambiar el disparo las hubiera pasado un poco putas porque es el último cambio de disparo que nos van a hacer que nos van a dejar dar bueno aquí estáis viendo el otro modo el último cambio de munición que nos van a dar el último ítem va a ser este que vais a ver ahora entonces si yo voy a cambiar de arma aquí por eso intento disparar ya paso del boss intentó recargarme el arma porque como me cambia el arma en ese momento voy a tener que enfrentarme otras cinco fases con un arma que no quiero y eso va a ser muy difícil este cambio de dinamismo del juego me parece genial aquí lo que vamos a hacer es protegernos de las bombas para lanzárselas a su vez a él otra otra genialidad de presión siguiente transformación la más fácil de todas pero hay que decir que hay que cogerle el truco porque él como le dispara es cuando le dispara se queda en esta guardia que tiene ahora y no lo puedes dar entonces justo cuando recoge el ataque hay que darle con el disparo de ráfaga que es el que más le quita seguimos viendo el frenetismo del scroll que nos está dando una sensación de que estamos yendo para abajo muy muy buena en principio estático después hacia la izquierda y ahora estamos yendo hacia abajo para después enfrentarnos al tigre el niño y el tigre y después de lo del tigre nos va a nos va a meter bajo el agua o sea nos lleva para todas partes este bus eso me encanta es como que es una batalla rollo peter griffin contra el pollo no yendo ahí para todos lados a este este gato me parece lo más difícil de ahí que hay en el juego hay que tener muchísimo cuidado pese a tener sólo dos patrones en la versión super hard tiene otro patrón con el misil este que nos lanza pero aquí no tienes que tener mucho cuidado cuando te enviste o cuando te lanza la bola porque puede ir a un lado hacia otro y tienes muy pocos segundos para dasearle o protegerte entonces yo sintiendo muy al lado resulta que en este duelo ni me mata pero otras veces me ha reventado la partida entera el gato de éste me gusta mucho también el rollo de la pirámide de las ruinas y tal no sé bien no sé muy bien qué pintan ahí pero está muy bien muy guapo y bueno estas cinco transformaciones en general cuando estás intentando aprender los patrones de los enemigos una de las cosas más difíciles del juego el juego desde que el vimos el pájaro ese volador hasta ahora la curva de dificultad es endiablada se convierte en casi todo en voces muy difíciles entonces hay que tener mucho cuidado aquí está lo más jodido de las cinco transformaciones que lo vais a ver ahora bueno otro acepto muchísimo de la mega drive vendiéndolo todo y pasamos a tener las ruinas bajo el agua no se sabe muy bien como este tío que tengo mucho cuidado te rodea con bombas y te atrae con lo cual te está trayendo todo el rato con los ventiladores tienes que tener un manejo de las físicas del imán es del efecto imán este que te hace para que no te den las bombas terrible yo tengo la suerte de que antes no me han dado casi y tengo toda la vida llena entonces aunque me lo sé cargar bien creo que me como un par de bombas pero me lo puedo permitir tener cuidado también con cuando se estira porque a veces se estira y a veces se recoge es muy difícil de predecir pero bueno es un patrón al fin al cabo no me ha tocado pensé que me había tocado me tocó en otra partida que grabé y justo me mató el enemigo final y me puso de una mala hostia terrible pero bueno más efectos de dispara de disparos llegas a la superficie vuelas del todo y vamos ahora al puto espacio por qué no ahora va a ser van a ser esta fase va a ser un pelín rollo suterán sin serlo evidentemente pero vamos a ir volando y no son suterán sabéis por qué pues porque los del sprite que tenemos es tan jodidamente grande que como lo único que podemos hacer es lo de antes defendernos de las balas usando el parry y disparar a los enemigos con este dirigido para que no nos dé mucha guerra pero bueno esta es la especie de fase de relleno de vida a mí no me va a hacer falta porque les tuve la suerte de que se me dio muy bien el anterior box pero lo que tenemos que hacer es aprovechando este otra el recurso técnico tan cojonudo como es este de la lluvia de meteoritos se te mezclan los del fondo de tras tuyo con los del fondo de delante que son los que tienes que proteger y es una base de bonus un poco perra porque a veces me han matado en ella quiero decir o parreas bien o los meteoritos te hieren si te dan en los pies en vez de los puños te hieren también entonces bueno y aquí tenemos este jefe no plantea ninguna dificultad pero si no andas al oro te puede dar bastante y bueno aquí nos lanza esto que también nos ayuda si nos protegemos para rellenarnos algo de vida y cuidado con los láser he tenido mala mala suerte que me he hecho unos patrones que son los más complicados que tienen porque ahora lo general es ponerte entre sus dos pistolas no hace nada pero bueno otro enemigo muerto con otro efecto acojonante siguiente fase veis que andamos muy justines de tiempo aunque no nos rellena muchas veces contra la serpiente que es el siguiente boss perdía por tiempo pero aprendí un me tuve que aprender el patrón es un patrón de los que no me gustan a mí de ponerte en un puto sitio exacto del mapa o te mato entonces pues vais a ver vais a ver cómo lo hizo esto otra excusa para rellenarnos vida a los gaticos esto tiene un spray precioso por cierto podemos o matarlo como hacemos con cualquier enemigo o hacer la que hago yo ponerte para proteger todas sus balas para rellenarte la vida y ponerte a tope para encenderte la serpiente ahora muy fácil como no sepas quién te viene o estés distraído prepárate para morir cuando te ponen emergency pones tu mano debajo de la es vale y así ya sabes por dónde va a pasar la serpiente y le puedes dar a saco con el flame qué pasa que este porque en la primera pasada que nos ha hecho si nos hemos olvidado también nos dice por dónde va a volver a pasar pero es más difícil colocarte ahí vais a ver que ahora nos hace otro patrón distinto no hay ningún problema porque es bastante fácil de esquivar y aunque no se quieran una vez no pasa nada pero como este juego este jefe tiene un problema como nos pegue mucho que no ha sido el caso contra el siguiente vos que es para mí el más bonito del juego con diferencia junto con el tiger de 11 los vamos a pasar canutas porque este vos es muy difícil y es el penúltimo vos vais a ver el jinete es genial genial tío junto con el tiger es que no he visto cosa igual fijaos en el spray del caballo y el la especie de zorro ese con las balas allí muy badas y lo grande que es el spray lo bien que funciona con el scroll moviéndose todo el rato que no es que no ni un puto slowdown en todo el duelo es genial este es terrible y bueno le damos con la ráfaga y le duele en la cabeza del caballo si le das en otra ocasión y le duele bastante con esto mucho cuidado te avisan pero te avisan de una manera un poco extraña entonces muchas veces te da el disparo que hace el zorro esta es la única manera de esquivarlo la se dando para un lado y para otro y luego poniéndote otra vez en la cabeza del caballo como te ve el disparo del zorro además de que te deja dormido y no le puedes pegar al 277 que te han mandado una hostia y no le puedes dar quita bastante entonces hay que tener cuidado sobre todo cuando dispara el zorro aunque las paredes estas también mira que efecto el caballo andando medio medio tumbado es que es genial me encanta y bueno cosas malas que tiene el juego para mi gusto tiene cosas malas entre otras cosas la música la música no me gusta mucho es una parte pues eso es pasable no es molesta pero no es buena quitando un par de bebé en un par de enemigos por ejemplo aquí aquí la música es la mejor música del juego para mi gusto si la que es escuchar bien me recuerda mucho me parece muy yuzo cosido muy vítena si la queréis escuchar bien ponerle el número de la fase que es la base de número 24 y la música en youtube y supongo que os salga porque conmigo dando la brasa no la vais a poder escuchar no obstante la voy a colgar en mi canal secundario este gameplay sin comentario vale por si a alguno no le gusta que ande yo tocando los juegos comentando y quiero ver un gameplay tipo solo tal cual es lo podéis ver en mi canal secundario ya dejaré el link abajo y bueno este boss no es difícil pero tienes que saber el patrón como todos porque sueles llegar bastante pachucho de enfrentarse a los dos enemigos anteriores entonces ahí está la dificultad en el survival y en la munición que de munición de aumentado como no cojamos dos vamos a estar jodidos de munición todo el rato aquí hemos cambiado ya para el modo bueno nos rellenan la vida tanto en el modo hard como en el otro modo solo que aquí acabamos con 800 de vida y en el modo super hard vamos a acabar con 200 de vida menos o sea vamos a tener un toque menos yo creo por todos los aumentos que hemos cogido de más en el modo super easy y bueno le da el toque yo realmente no acabo muy apurado pero porque he tenido suerte y me ha hecho un patrón un poco otro enemigo precioso por cierto el león este parece el león del contra hardcops solo que ya en plan ultra chetado y es un jefe que no es difícil pero vais a ver qué le pasa el problema que tiene este boss es que los disparos no le hacen daño ninguno ninguno le tenemos que dar con el modo defensa me parece genial que hayan hecho que el modo sirve para defenderte que sirva para matarte al final boss y no otro luego si nos defendemos de esas bolas enormes que lanza de fuego le quitamos bastante vida pero son muy difíciles de defender incluso si te sabes el patrón te la lanza ahí y yo ya ves le quita muchísima vida entonces bueno pues está eso ahí también hay que decir que hay una página en la que hay tanto speedruns del castelvania blocklines como de este en la que la persona que hace el speedrun con el récord mundial te explica más o menos las visiones que él tuvo se llama speeddemos archive.com y aquí nos explica que tuvo muchísima suerte para matarse a este boss muy rápido porque no le hace un patrón que vamos a ver ahora que nos lanza para arriba que además hay que quitar muchísimo tiempo es jodidísimo de escudar y bueno esa partida speedrun la podéis ver en internet para ver la diferencia entre un auténtico pro pasándose en superhard y yo que soy un aficionado aquí está el patrón que os digo que nos lanza para arriba es un dolor de huevos nos lo hace cuando le queda menos de un cuarto de vida y nos empieza a lanzar estos láser rapidísimo nos avisan por abajo con los signos de escamación pero casi no te da tiempo ni a verlos con lo cual muchas veces es muy random que te pegue eso no bueno aquí he pasado por casa como yo lo llamo cuando me pegan y pego yo lo llamo pasar por casa y porque sufres para que sufra él también y lo hemos matado de esta manera la suerte que hemos tenido que sólo nos ha hecho el patrón de lanzarnos para arriba una vez vale entonces bueno aquí vamos a ver ya el final y el final pues un final un poco mierda porque nos cuenta no nos cuenta casi ni una especie de historia este juego me recuerda al tú rica al mega tú rica en el sentido de que bueno los efectos de explosión son increíbles eso también me recuerda al super tour al mega tour rica en perdón en el tema en el que los dibujos que trae las instrucciones que trae son muy reguleras quitando alguna y además de eso el final es una mierda son solo letras pero quiero decir no se curraron mucho la introducción no se curraron demasiado la historia pese a la chapa que te dan pero que sí que se curraron mucho fue el juego en general sacando unos recursos de mega drive terribles en un juego vamos un top 10 de mega drive sin duda alguna tanto uno como el otro entonces realmente te van a preguntar no que es mejor sacar mucha historieta mucha ilustración y mucha mierda o sacar un juego realmente sólo en jugabilidad y en gameplay yo realmente hombre me gustaría que tuviera las dos cosas pero si hay que elegir en cuestión de espacio prefiero que sea un juego tan sólido como el turrican o como este que incluso es mucho más complejo que el turrican de mega drive no así que bueno pues no pasa nada si no trae grandes ilustraciones siempre y cuando traiga efectos tan buenos como el que trae este o esos gráficos tan cojonudos y esa jugabilidad tan vamos intachable me parece creo que es el primer rangan que introdujo esos bloqueos de balas y creo que esto el testigo lo ha seguido a rc con el hard cops este esa especie de contra que hicieron aunque no lo jugó así que he visto algún vídeo creo que también se pueden hacer el parry de balas ese que como yo lo llamo pues bueno está muy bien ahora vais a ver el final que además tiene un bug terrible en todo cuando me presentan a los enemigos se empieza creo que es porque no sé si es porque es la versión américo japonesa está rara que han sacado o porque es así realmente o porque el emulador está jodido pero todos los sprays de los jefes están hechos mierda llega un momento en que la pantalla se pone petada de cosas y no se ve nada bien realmente el juego el gameplay me lo paso en 23 minutos pero tanto la intro como el final han hecho que el gameplay que el vídeo quede en 44 minutos bueno pues más cosas para con más tiempo para contar cosas no la verdad es que como habéis visto aunque igual ha sido un poco lío este juego porque es un poco denso sobre todo al principio cuando me he puesto explicar los controles pero lo he hecho para que lo entendáis todo muy bien como funciona el juego he estado pudiendo decir cosas del juego todo el rato pero es un juego muy completo cosas que tiene también es que este juego no es lo mismo si lo veis que si lo jugáis porque cuando los ponéis a jugarlo y os mate el primer jefe de la primera pantalla vais a ver que realmente el juego es muy jodido vale y vais a ver que los controles vas a tratar en pillarlos pero lo bueno que tiene es que vais a ver que una vez que pidáis los controles y que podéis y que lo jugué podéis sentiros cómodos jugándolo porque ya controláis un poco el juego es una una puta maravilla es una maravilla de juego y controlar a un enemigo con una jugabilidad tan compleja da gusto da gusto sobre todo para una consola de 16 bits es que no he visto nada da igual recuerdo él el este rápido que os pase que incluso jugablemente pero técnicamente ser más superior al ser nuestra consola más potente jugablemente tiene muchas menos cosas que sean en solos y eso que lo hicieron los los tipos estos que realmente lo hicieron como homenaje a tres o del juego ya pueden haber metido la jugabilidad de la niña saldría ha sido un plagio pero un paso bueno el exilón uno este que es uno de los líderes del dinosaurio lo que yo llamo el pájaro que es uno de los de los jefes de la organización terrorista y aquí ya bueno ya se ha roto del todo esto ya solo sale mierda a través del dragón pero pixelado en vez de mostrarte todo como dios mando en fin mira el cangrejo se ha salido más o menos bien el caso y ahora que ahora que me quedan tres minutines voy a pasar a deciros que me comentéis los que los que hayáis durado todo el coñazo de vídeo que me comentéis realmente si queréis que haga un especial de porque yo en noche vieja no voy a salir porque mis amigos se van todos a manchester y yo tengo que currar en fin no puedo no no tengo plan y al no tener plan que ya que me comentaréis si vais a estar en noche vieja por la noche o vais a salir de farra que es lo que tendrías que hacer pero si no vais a salir de farra por h por b si sois un número de suscriptores bastante numeroso con que sean diez personas me vale para hacer un streaming y hablar con guión contestando vuestras preguntas y todo lo que quiera pero yo no me voy a poner en plan a ver qué sale y al final que sea un puto coñazo yo voy a hacer con guión plantear un guión y además estoy abierto a propuestas plantear un guión para hablar yo que sé durante una hora no más de doce y media una y media incluso para que la gente que pueda salir de fiesta lo pueda ver luego ya se me extiende ya la gente que quiera pero que incluso para la gente que salga de fiesta puedo ver media horita con cámara puesta si queréis verme el geto también a mí eso me da igual y hablando de con un guión yo que sé pues ya me ya pensaría algo no pero pues un rato sobre la neo geo que a mí me encanta otro rato sobre los 16 bits en consola casera otro rato sobre arcades y otro rato sobre consolas de ahora eso es un tema que es siempre muy recurrente ahora que juega un pelín más generación actual que no demasiado y así pues bueno podríamos hacer una charla de bate lo típico de que si alguien se apunta luego también podríamos hablar y bueno vosotros comentar a ver qué vais a hacer en noche vieja tampoco quiero que me contéis vuestras vidas sólo si vais a estar ahí de doce y media una y media no para poder hacer este streaming y que venga a la gente porque si no si no si voy a estar yo solo con dos matados paso de hacerlo pero si vamos a estar 10 personas que sois mis seguidores en el canal de youtube y demás por mí perfecto pues eso si habéis visto el vídeo entero de esto no comentáis mira se ha puesto pocho hasta luego de sega esto es un despropósito si quieres que haga el streaming y me lo comentáis si no no pasa nada ya me buscaré otro plano me emborracho yo solo en casa muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego aquí estáis viendo qué bonito queda esto como cero muertes cero continuaciones todo un jugón en fin hasta luego